Sábado 23 de diciembre, mientras la joven repone productos en la heladera, este supuesto cliente parece asegurarse de estar solo con ella en el negocio. Se acerca y se aprovecha de su posición para cometer el abuso. ¿Hamburguesa vegana? No. ¿Qué te creí? ¿Qué te creí? Estaba mirando. Y la hamburguesa es vegana y justo yo en ese momento yo me agacho y yo antes de eso había sentido un pequeño roce pero como que no me di vuelta, no le tomé atención y tampoco pensé que él estaba parado atrás mío. Me retiro del local, me toco con un joven que venía de Pedro Aguirre Cerda, entré al local, yo me metí para el lado y no pasaría ni unos 10 minutos cuando mi hija pide ayuda. Ocurrió mientras atendía en el negocio familiar en Valdivia. Tras dejarlo encerrado fue a pedir ayuda. Él sale pidiendo perdón, diciéndome perdón, perdón, así mientras salí yo aquí afuera le seguí pegando y ahí fue donde él me agarró de la polera y me pasó a tirar ahí. Ahí yo como obviamente dejé de pegarle, él salió corriendo hacia allá. La joven de 24 años intentó así defenderse de su agresor. La recomendación en estos casos siempre es evitar exponerse a más riesgos y denunciar. Estamos frente a la presencia de un delito y en ese sentido invitamos a denunciar a través de los canales dispuestos, carabineros llamando al 133, policía de investigaciones llamando al 134, acercarse a fiscalía o tribunales para poner una denuncia de manera presencial. Este martes llegó carabineros hasta el minimarket. Luego de eso la afectada realizó la denuncia. Porque ya me dieron hartas personas confirmar, me confirmaron quién era el tipo y no soy el primer caso porque creo que el tipo viene acosando a varias chicas de hace muchos años. Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género estamos atentas, estamos intentando tomar contacto con la persona que se vio afectada por esta situación. De tal manera de poner a disposición también toda nuestra línea de trabajo jurídica, social y psicológica. Si ella lo decide, el Servicio Nacional de la Mujer puede prestar toda la ayuda para las acciones judiciales en contra del agresor y así evitar que vuelva a atacar a otras personas.